Recording in progress. Hola, buenas noches a todos. Ya casi estamos por comenzar. A un par de segundos quizás. ¿Cómo están? ¿Qué tal su fin de semana? Buenas noches, teacher. Buenas noches. ¿Cómo siguió, Johnny? Pues mejorando de ahí, de a poquito a poquito. Ya le mandaron a su casa. Bueno, sé que les mandan una especie de un kit, ¿verdad? Sí, ya. Lo que cuesta quitarse es la fiebre y la tos. Sí, bastante. Sí, bastante. La fiebre y la tos puesta quitársela y a veces la mucosera también. Ajá. Gire bastante gana, pero tome bastantes líquidos y pues trate de descansar lo más que pueda, ¿verdad? Es importante que lo haga y tómese el medicamento como se lo han indicado porque esa es la única manera, ¿verdad? Sí, sí. Así que ya primero día pronto va a estar bien, Johnny, ya va a estar bien, Johnny, ya va a ver. Antes de dar inicio, les voy a pasar la asistencia. Así que les voy a agradecer un presente, ¿verdad? Trini, ¿verdad? Trini, ¿está por acá? Trini, Alejandro, Antonio. Carlos Eduardo. Gustavo Alberto. Johnny, acá está. Jonathan Emanuel. Present. Jorge Alfredo. Present. José Daniel. José David. José Santiago. Juan José. Julio César. María Emelina. Misael Rivera. Oscar Armando. Oscar Edilson. Rosa Lizard. Present. Gracias. Vicky. Dinora. Presentito. Muchas gracias. Victoria María. Alguien me habló y me dijo present. ¿Mí? I'm sorry. Que estoy viendo la tendencia. Dígame, ¿quién? Mí, Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. Pris-Mini. Gracias. Trini también, present. Present. Jessica. Jessica, ok. Present. Alejandro. Mr. Alejandro, ok. Carlos, 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 Carlos is here. All right. All right. Thank you. And I have Oscar Enrique. Oscar, lo tenemos por acá. Gracias. Gracias, muy amable. Gracias a todos los que me contestaron. A las nueve, ¿verdad? Voy a volver a hacer de nuevo la lista. Trini también. Trini también, ya me puse. Ya la puse por acá. Voy a llamar a los que me hicieron falta, ¿verdad? A las nueve de la noche, a los que tengo acá sin presente, a los que ya me contestaron, les agradezco mucho. Así que, gracias. Gracias. Veamos. Entonces, vamos a comenzar. Y vamos a ver un poco acerca del have to, de nuevo, ¿verdad? Para crear cualquier duda que ustedes tuvieran. Y vamos a tener una pequeña práctica con lo que es el have to. Bueno, vamos a comenzar en este momento. Teacher, teacher, Julio Marino, bien presente. Ah, Julio, bienvenido. Gracias. Gracias, gracias. Teacher. Dígame. Victoria, Victoria también. Victoria, gracias, Victoria. Muy amable. Gracias. Les agradezco mucho. Ya los puse por ahí, ¿verdad? Si ya no lo vuelvo a llamar en la segunda tanda. Muchas gracias. Solamente antes de comenzar, ¿verdad? Un pequeño paréntesis comercial, ¿verdad? Pues, por favor, si tienen algún problema de conexión, ¿verdad? Como lo mencionábamos la semana pasada, díganlo acá dentro de la conferencia. Porque recuerden que la asistencia no solo la tomo yo, sino que también, pues, les monitorean el tiempo que ustedes están conectados. Entonces, aunque yo le ponga la asistencia en el presente, pero si al final, ¿verdad? Solamente está conectado, digamos así, 80 minutos, ¿verdad? De los 120 que hay que estar conectados, pues, solo esos 80 minutos le van a poner. Y eso le va restando al final para llegar al 80% de lo que es la asistencia. Entonces, pues, si de alguna manera ustedes tienen problemas de conexión, sobre todo ahora porque está lloviendo y están unas tormentas bastante violentas, ¿verdad? Me refiero violentas a que hay mucho viento, relámpagos y de todo. Eso es bastante problemático con respecto a las conexiones, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen algún impedimento de conexión y regresan, entran y salen, pues, avísenlo allí, ¿verdad? Para que ellos puedan tomar en cuenta que no ha sido de usted, ¿verdad? Quererse desconectar, ¿verdad? Así que solamente eso. Veamos entonces, vamos a empezar con lo que es el have to. Have to y don't have to, ¿verdad? Que son los ejercicios que vamos a ver el día de hoy. El have to, it is important and mandatory to do something. En este caso, con el have to, pues, es algo que es bastante importante o que es una obligación de hacer, ¿verdad? Es algo. Y el don't have to is your choice, you can do it or not. En el don't have to, ¿verdad? Que es la forma negativa, es si usted quiere hacerlo o no quiere hacerlo. Entonces, está su opción, ¿verdad? Ya sea hacerlo o no. Bueno, estábamos conversando un poco acerca de lo que es el have to y el don't have to. Y con respecto al have to, ¿verdad? Usted iba a tener el siguiente patrón, ¿verdad? Si ustedes lo recuerdan. Y vamos a tener el patrón que es el sujeto más el have to más el verbo. En la forma base o en su forma base, ¿verdad? En base form. Más lo que es el complemento, ¿verdad? Más el puntito al final, ¿verdad? Que era lo que nosotros estábamos viendo o estábamos estudiando, ¿verdad? La semana pasada. Entonces, acá tenemos lo que es el have to. Y así iba a ser, ¿verdad? Como la especie de fórmula que nosotros íbamos a estar utilizando con respecto al have to. Cabe destacar que este have to, si ustedes lo recuerdan, nosotros lo íbamos a estar utilizando literalmente para los pronombres you. Ay, perdóname, aquí le voy a poner caballero que debe de ser I, you, we y they, ¿verdad? Este exclusivo para estos pronombres que era el have to. Y, pues, iba, por ejemplo, íbamos a tener una I have to cook the dinner, por ejemplo, ¿verdad? I have to cook the dinner. Y acá yo tengo ya mi oración. I have to cook the dinner. ¿Verdad? Y así sucesivamente para los demás pronombres personales. Y va a ser de esta manera. Este I have to cook the dinner es algo que lo tengo que hacer sí o sí, ¿verdad? No hay opción para mí o no hay manera en la que yo vaya a decir no quiero hacerlo. Esto lo tengo que hacer porque ya es algo que me lo están prácticamente ordenando o tengo la orden de que hacerlo. O yo prácticamente soy la encargada de esa situación y lo debo de hacer. Así que para eso sería esta parte de have to, ¿verdad? Y para que ustedes puedan recordar, acá tenemos esta pequeña fórmula de nueva cuenta. Preguntas hasta acá con respecto a esto. ¿Preguntas? ¿Ahorita ya no? ¿Mándeme? No, ahorita me quedó claro. Gracias. Aquí estamos claros. Ok. Muy bien. Entonces, ustedes me dicen si puedo borrar esta parte, ¿verdad? Para poder ir utilizando el mismo espacio que ustedes tengan la otra referencia. Ustedes me indican o si están haciendo algún apunte, déjenmelo saber también, ¿verdad? Sí, por favor, déjenme un momento. Ok. Ustedes me indican. Permítanme. Gracias. Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces ahorita procedo a borrar un poco acá, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, ¿verdad? El siguiente es en la tercera persona, pues nos hacen falta los pronombres personales para las terceras personas. Acá el verbo va a cambiar un poco y se va a convertir en has to, ¿verdad? Bueno, no el verbo, lo que es este modal, ¿verdad? Se convierte en has to y este es exclusivo para estos pronombres personales, ¿verdad? Va a ser exclusivo para este pronombre personal. Has to y de nueva cuenta lo mismo, ¿verdad? Cook the dinner. Cook the dinner. Entonces, acá, ¿qué es lo que cambia? ¿Cambia en significado o cambia en algo? No. Su significado o el sentido, ¿verdad? De la oración no cambia para nada. De igual manera es una orden o algo que tengo que hacer con la única diferencia que estoy hablando de una persona, de una tercera persona. No de mí, ¿verdad? O de un grupo en específico, sino que solamente es para las terceras personas en singular. Y la forma del have cambia y cambia a ser has to, ¿verdad? Aquí solo tenemos este pequeño, este pequeño cambio, ¿verdad? Con respecto a lo que es el have to, es lo mismo. Siempre me están ordenando algo. Siempre se le está ordenando algo a esta persona. Con la única diferencia que ya no es más have, sino que va a ser has to. Y pues así para exclusivamente el he, el she y el ir. ¿Preguntas hasta acá? ¿Está claro? ¿Está claro? Muy bien. Muy bien. Ustedes me indican si puedo borrar y así me continúo avanzando con respecto a lo que es el recap de este tema. O me dicen si están haciendo algún apunte y yo les espero de igual manera. Si estamos bien, ¿puedo borrar? Sí. All right. So, vamos a lo que son las negaciones, ¿verdad? ¿Qué es el don't have to? Muy bien. Acá de nueva cuenta voy a tener mi sujeto más el auxiliar do más el not plus have to. Bueno, esta ya es un poquito más larga, pero es por la cuestión de la, de lo que lleva, ¿verdad? O de lo que se está viendo. Ay, señor, no, no me aparecen una sola, mire. Bueno, así lo voy a dejar. Lo siento mucho, ¿verdad? Acá vamos a tener el sujeto, el auxiliar do plus el not, perdonen acá, plus have to más el verbo en su forma base más el complemento. Aquí usted escoge, vamos a ver, si yo tuviera el pronombre personal you, entonces diría you do not. O también puede ser la contracción, ¿verdad? You don't have to cook the dinner. Y en esta, ¿qué es lo que me cambia, verdad? Solamente que tengo el do not o el do como el auxiliar, ¿verdad? Y el not para hacer la negación o simple y sencillamente, ¿verdad? El don't. ¿Cuál sería su significado? Bueno, en su significado yo le estoy dando la opción a la persona, ¿verdad? Si querés o si no querés, ¿verdad? No lo hagas. Entonces, esto no es algo que yo le estoy diciendo, mira, sí o sí lo vas a hacer. Entonces, acá le digo, mira, sí, prácticamente, ¿verdad? Si tú quieres, puedes cocinar y si no, está bien. Entonces, con decirle you don't have to cook the dinner, no habría ningún problema. Esa persona decide si hacerlo o no hacerlo. Veamos con las terceras personas. Con las terceras personas, lo único que va a hacer el cambio es en el auxiliar. Pues ya no vamos a tener más do, ¿verdad? Ya no vamos a tener más do, sino que vamos a tener does not have to cook the dinner, ¿verdad? Entonces, aquí en lugar de tener lo que es el don't, vamos a tener el does. Y si usted lo quiere hacer en negación, puede hacer, en negación, perdón, en lo que es la contracción, puede hacer la contracción y decir doesn't. She doesn't have to cook the dinner. Con la presencia del auxiliar, me have to, o en este caso, ¿verdad? El modal se queda tal cual, sin hacer ningún cambio. Va a experimentar el cambio cuando usted no tenga el auxiliar. Entonces, en las negaciones, lo que es el modal have to va a quedar tal cual en su forma base, ¿verdad? Acá se los voy a poner entre paréntesis. Base form, ¿verdad? Forma base. Entonces, en su forma base se queda. Solo lo único que nos va a cambiar es que va a ser el auxiliar do, o acá se lo voy a poner con un forward slash, con una barrita inclinada, el does, ¿verdad? Dependiendo el pronombre personal que usted tenga. Si es un pronombre personal con primera persona, ¿verdad? O plurales en la segunda persona, pues tenemos do. Si va a ser tercera, va a ser das. Y pues el have to se queda tal cual, sin hacerle ningún cambio. ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Se entiende mejor? Sí, Pichón. ¿Sí? Sí, Pichón. Ok. Entonces, me alegra. Esto era lo que estuvimos estudiando la semana pasada. O bueno, el viernes, ¿verdad? El viernes fue el último día que nos vimos. Eso fue lo que estuvimos viendo. Ahora veamos, vamos a hacer un par de ejercicios solamente para, pues, poder tener una pequeña práctica con respecto a la escritura. Así que veamos. Dice el primero que lo que vamos a hacer es completar with have or has to, or doesn't, or done or doesn't have to. Veamos en la A, en el literal A, it's a James is a smart guy. He studied a lot. So, veamos acá. ¿Cuál sería? Have to, has to, don't, doesn't have to. Have to. Have to. Have to. Have to. Ok. Has to. Study a lot. Muy bien. Pero si nosotros leemos la primera, dice que él es un chico muy inteligente, ¿verdad? Es una persona bastante inteligente. ¿Tendría opción nosotros decirle que tiene que estudiar mucho o sería doesn't? He doesn't. He doesn't. He doesn't. He doesn't. Muy bien. He doesn't. Sería have to. Have to. Have to study a lot, ¿verdad? Porque dice acá que es bastante inteligente. Veamos el literal B. Lawrence and Susan live in a really old house. They buy a new one. ¿Cuál sería acá? Have to. Has to. Have to. They have to. They have to. Buy a new one. A new one. Muy bien. Acá tenemos el literal C. Do you really speak so fast? Do you really speak so fast? Do you really have to speak so fast? So fast. I write it down every single word. ¿Cuál sería acá? Have, has to. Have to. Have to, right? Have to. Have to. Write down. Write down every single word. Okay. Okay. The letter D. No. You write down every word I say. Okay. ¿Cuál sería acá? No, you don't have to. No, you don't have to, right? Don't have to. Write down every single word I say. Just the most important ideas. Y hagamos la última que sería literal E. Oh, look. At the time, I run or I'll lose the train. ¿Cuál sería? Have to. I have to. Have to run. Have to run. Okay. Muy bien. Have to run. Okay. And there we go. Y aquí tenemos, pues, con lo que es el have to y el has to. No sé si tienen alguna duda, pregunta, comentario al momento. O hoy sí estamos en el 100%. It's clear, teacher. It's clear. Awesome. Yeah. So, si está claro, ¿verdad? Me alegra mucho que haya quedado claro. Y, pues, ahí está lo que les prometí con respecto a los plurales. También les mandé un audio. Espero que lo hayan podido escuchar y que les sirva de mucho con respecto a la pronunciación, ¿verdad? Es importante que ustedes, pues, puedan practicar también, aunque sea afuera, ¿verdad? Del aula. Así que vamos a continuar entonces con lo que nos toca el día de hoy. Si ustedes gustan o si ustedes quieren, pues, al final de la clase les puedo mandar lo que es este documento, si lo desean. Ustedes me dicen. Sí, teacher, por favor. Yes, teacher. Thank you. You're welcome. Sí, ahí se los voy a mandar por medio de lo que es el señor WhatsApp, ¿verdad? Así que veamos. Entonces, esta noche nuestro objetivo es el siguiente. I will be able to talk about how and where people can stack certain products at my workplace, right? So, that's what we are going to be talking about. This will be regarding to storing. So, don't worry too much, right? Regarding to that one. Because we are going to learn some different vocabulary. And I have here for you. So, this will be regarding packaging and everything, right? So, let me present to you these symbols. Have you ever seen those symbols? ¿Alguna vez han visto estos símbolos? by any change teacher I have a question the grade the sentence and the use the have to in has to como sería es decir en español sería utilizando el have to y el has to yo he visto en otros escenarios que con el do y el da se elaboran siempre preguntas pero en ese escenario en particular si quisiéramos hacer una pregunta con ambos auxiliares ¿cómo sería? ¿o no se pueden hacer preguntas con el have y el has to? perdón que la haga retroceder un poquito sí, no, no hay problema sí se puede con el único detalle que aquí el have to no es un auxiliar el have to es un modal ajá entonces este como tal se llama modal ¿verdad? es modal así se llama modal bear modal bear entonces este no es un auxiliar solamente es el modal bear es para aquellas oraciones que nosotros tenemos como mira tenés que terminar este trabajo para hoy a las 5 ¿verdad? en inglés no tenemos no hay eso que dice tenés que ¿verdad? o debes que entonces para eso en el inglés uno se se auxilia ¿verdad? de estos verbos modales entonces acá esto ya no es un auxiliar se convierte en auxiliar cuando ustedes tienen los los perfectos los tiempos perfectos en el caso de los tiempos perfectos eso ya es otra cosita ¿verdad? vamos a verlo acá un poquito así como que rápido en el caso de los perfectos ahí sí ¿verdad? present perfect ¿verdad? este present perfect es un tiempo que ustedes ah ok muchas gracias José Daniel gracias por avisar le agradezco mucho gracias muy bien veamos en el caso del present perfect ¿verdad? es un tiempo que ustedes lo van a utilizar para expresar cosas que empezaron en el pasado y continúan afectando en el presente aquí es donde nosotros tenemos el moda el have como auxiliar entonces yo digo she has been work he has work perdón she has work in the bank for five years por ejemplo ella ha trabajado en el banco por cinco años entonces aquí sí este has verdad está un poco chiquitito lo siento este has sí es ya un verbo auxiliar este ya es el auxiliar porque el protagonista es este que es el trabajo ella ha trabajado en el banco por cinco años sigue trabajando en el banco probablemente sí verdad no lo sabemos entonces en los tiempos perfectos el has se convierte en auxiliar pero por el momento como nosotros lo estamos viendo ahora es simple y sencillamente un verbo modal como yo les explicaba ese tenés que debes que deberías que yo te aconsejo que eso en inglés no lo tenemos o no está entonces de lo que uno se auxilia es de estos modales el have to ahora con los tiempos ya es otra cosa diferente porque ya no son modales ya son literalmente un tiempo del cual nosotros estamos hablando entonces es donde sí el have se puede convertir en un auxiliar y acá sí pueden haber preguntas verdad acá sí usted puede hacer preguntas entonces este es ahí donde sí tenemos un auxiliar verdad no sé si ahí le aclaro un poco la duda pero claro gracias bueno ya saben muy bien si tienen cualquier otra duda o pregunta háganmelo saber estamos aquí para contestarles veamos entonces con respecto a lo que les estaba comentando so these symbols have you ever seen those symbols in any package or in the containers or something this one girls are you quite familiar to this one have you ever seen this one girls no teacher nunca han visto este chicas chicas sí que no compran make up díganme soy la única que compro make up no me digan que ustedes no ven ese pedacito de los make up verdad más que todo vienen los make up vienen en las en las cremas verdad sí los chicos verdad la esposa a la novia o hay alguien de su casa mamá o alguien compra cremas usted se dará cuenta que si le da vuelta el botecito viene esto verdad que es la durabilidad del producto seis meses doce meses el año verdad 24 meses de todos estos han visto alguno de ustedes alguna vez teacher I see the thermometer yes the warning ok only two only fragile ok fragile ok umbrella one too warning warning the warning one yes what about this one the right side up right side up ok good job in the box in the box too the handling with care that you have to be careful right when you are handling the package what else which one of the other ones let me go down ok which one of those ones have you ever seen gluten free gluten free right now that there is a lot of people that is going veggie right or green they got and look for many things that says gluten free right so that is good for help as well yeah so this one about vegetarian have you ever seen it or no 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 all right so from this one so the ones that are down have you ever seen this one just this one the movie sloop have you ever seen this one ok this one have you ever seen it the green dot no no ok the thai man yes yes ok thank you what about this one recycling glass recycle glass no 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 all right all right so let's see regarding to plastic have you ever seen these ones pc no no ok pp no no and pete no all right so here we have right some of the symbols that are regarding to packaging as well in some well some companies they got them right for example um where they work there they do have green green dots right and as well the movie sloop that is the international symbol for recycling right these ones being honest with you i remember ever seen it but i don't know what it was it says ensures that the timber product maintain the ecological process right so basically this one is for the ecological things right so that's so wonderful so today we are going to be studying a little bit regarding to this symbol and packaging symbols right that are just to explain how you need to handle a package this is important not only for your work area but also for your life right this is quite important not only for the area of work but also for our life in general for example this is the durability of products cosmetic right when you buy cosmetic right is necessary to the durability time to not re-utilize after that time is quite da the health use cosmetic or any type product when it is passed right the same happens with food if you see we have the convenience quite away to keep more time or have the same way with temperature right we don't leave a pastel helado afuera because we will have a pastel right so it will be a only sharp so are important for all things especially learning to identify them so warning etc right when you see a warning it's something that it will be probably hurt you at some point if you are not careful so let's see right here I have a reading and I would like you that can help me to read right we are going to be reading regarding the container straight who would like to read the first paragraph who would like to read the first paragraph okay no one yo julio go ahead go ahead go ahead julio okay the the shipping container is one of the mainstays muy chiquito okay déjeme hacerle un poquito más grande no tengo mis letras está bien no hay problema veamos así thank you thank you see you're welcome yes and the shipping container is is one of the mainstays of international trade the globally set and mother economy economy depends on the rapid and efficient movements of goods that container 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 okay if money ways was the urban or the container that hollow hollow with this grow globalized economy to the the report to the report to the belloc to the belloc okay yes thank you very much so let's see who wants to read the paragraph number two go ahead please inventing during world war two as an efficient method of moving equipment to the strong lines that are now at any one time up to 15 millions container being used to transport food on land in sea or waiting to waiting to be filed at factories and ports they are vital in the supply chains and have allowed the added efficiency where companies no longer keep large warehouses of stock of parts but really on the ability to quickly order what they want from their suppliers thank you and who would like to read the last one oh almost the last one right who said me I'm sorry me teacher go ahead go ahead Jen there are three main flaws of the seaborn cargo trans pacific transatlantic and Europe far east the trans pacific route is by far the longest flow during the 1990s during American boom years the rate of all the routes grew enormously and this led to more and larger ships being built 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 yes thank you and who would like to read the last one this one for sure is the last one Alejandro go ahead Alejandro at fear container reduced depth as it was more difficult for casual deepness to get into the container however criminal guns saw the potential for taking wood container containers containers are also extremely difficult to track and monitor this is because they pass through so many countries and because they can travel on both land and sea thank you very much good job Alejandro so here we have right this month both 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 and this one is through 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 that it will be that one right this one is built 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 this one you can read it just only 90s right whenever you see this s at the end on any number just mention the last numbers right 90s 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 it will be in that way cuando ustedes vean una s al final de los números o de los años por ejemplo como los 50 los 80 y así sucesivamente los 60 en inglés solamente se dice 90s 60s 80s or 70s entonces no tienen que mencionar todo verdad 1990 or en este caso 1990 verdad no tienen que mencionarle así solamente sería 90s verdad ustedes pueden mencionar solamente la década verdad el boom de los years veamos es easier right así se les va a ser bastante fácil a ustedes decirlo en el caso veamos otro 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 por acá no lo leyeron perfectamente bien y acá verdad esto sería globalized 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 y esto es economy verdad así sería modern economy depends no sé si tienen alguna duda pregunta con este reading del vocabulario si ustedes lo tienen perdón hay alguna pregunta con respecto al vocabulario ok ustedes me dicen o lo pongo un poquito más chiquito para que lo puedan ver también y les voy a acercar más la pantalla veamos estamos en 16 veamos si el 14 no está dígame ¿qué es mini warehouse warehouse la warehouse la warehouse en este caso es la bodega verdad es la bodega la warehouse es la bodega yes yes you're welcome that's mini mainstays 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 son pilares any other one that you might have is there any other one no everything good supply supply chain you have to allow it what does mean is mini in the supply chain right this one is this one right and have to allow okay and allow aquí sería en la cadena de suplementos y ha permitido agregar eficiencia ha permitido have allowed right eso sería ha permitido y acá sería en the supply change es como en la cadena de suministros thanks teacher you are welcome alguien más questions no no questions no more okay so I'm gonna ask you questions what is the main topic of the reading what is the main topic of this reading the container the container do you know what is a container do you what is a container exactly right it's a container good job so for what they were invented what was the main purpose of them at the very beginning what was the main purpose what was the main of them at the beginning yes right they were made to just keep supplies right inside of them but they were invented for one reason in a specific what was that reason they were invented for a reason in specific what was that reason transport transport yes the movement would die contra contra the section the contra section yes right yes the efficient right of transport goods okay yes that might be a reason right nowadays but there was one and it's in the second paragraph transport good in this one right it's this one they were moving equipment right to the front lines yes it was invented during the world war ii right and the thing was to move equipment to the front lines right so they wanted to have right and nowadays has become one of the most important things right in the world the contained trade can a container travel through land and sea yes or no yes yes it can right yes it can is it difficult to track yes or no yes 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 some people say yes some others say no all right why yes and why not i say no because they have some practice to put in the trap the container yes yes right nowadays they got gps right nowadays the containers have gps back in the 90s right the gps was not something even we were discovering internet right in the 90s so the gps was not there so it says right that the container was extremely difficult to track a monitor right and this is because it passed through so many countries and because they can travel in both land and see anterior in 90s that we still were discovering the internet right there no there gps like we have now so it was hard to to get a container to know where where they come to come to they can do that they have gps incorporated which is quite good what do you think about containers are really useful what do think about the contenders are really usable they are suitable for the companies very 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 right they are very very important for the companies to store and you can just monitor them now with the gps and you can know where is your goods right so let's see what do you think regarding to this reading what are your opinions regarding to that one what many we need to practice to really understand that the article about yes that's sure right this is just was a very huge article I just cut it it was long I just cut for some things that I just wanted to know in reality to practice reading you have to start reading a little more things that you like if you like Harry Potter for to say it is one title no but if you like a little type of literature you like interest The Lord of the Rings ok so si les interesa algún tipo de literatura busquen el libro en inglés verdad en realidad es importante la lectura les va a ayudar mucho a ustedes a escribir bien verdad por las palabras y también porque van a empezar a ver por ejemplo donde van las comas verdad lo cual es bastante importante acá verdad por darles un ejemplo however coma right so en este caso leer le va a mejorar su escritura también verdad y tener un vocabulario muchísimo más amplio it's not going to be easy at the beginning no va a ser fácil al principio you probably will have to be as I was with a dictionary next to me right yo estudié en los 90 así que no había translators solo había en diccionario verdad and I don't know if Oceano was there were people right that they sell books so I had my huge dictionary like this yes yes I have the huge dictionary like this and when I was starting to learn English I started just you know with the dictionary in handy right so it's not easy but it's possible no es difícil no es fácil pero es posible verdad así que yes you said what mean reading 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 es leer verdad leer reading son estas citaciones verdad los párrafos los párrafos ok thanks you're welcome so prepare right preparing that so let's get started right so you just need to practice that's it besides that the people who read I'm very satisfied you do it good right so continue improving continue practicing because you are in a really good path so let's continue practicing let's see today we are gonna be studying can right for information and possibilities this beautiful can right it's another model that we are gonna be using for this possibilities and information this is the page if I'm not mistake let me double confirm in my plan oh yes have you found it yes see which page it is 14 right yes I was looking on it and I remember that was the 14 one okay so this one right it's can and cannot right can information and possibilities right can as well can be used for abilities so how we are gonna be using can it's going to depend on you right so for example can right so this one I can say I can play the piano right and this one it's going to be and ability that I have right if I'm gonna do it with this one right can for possibility it's going to be a little bit different right so because here we are gonna have a question but we are going to do first of all with the the affirmative sentence right what time is it can someone let me know one city will be 9 p.m is that possible alguien me puede dejar saber cuando sean las nueve si son tan amables si no no me thank you thank you me van a disculpar que los moleste pero por lo general I'm accustomed y no veo la la hora verdad estoy bastante acostumbrada a no ver la hora y se me olvida a mí lo siento que les pidas ayuda veamos el afirmativo verdad en the afirmative it's gonna be pretty simple it's gonna be the subject I'm going to place the s plus can plus the verb in base form right plus the complement este can va a ser bien fácil de utilizar ¿por qué? fíjense que el sujeto puede ser cualquiera puede ser he o puede ser you y aquí no va a cambiar veamos acá le voy a poner un ejemplo ok voy a hacer más pequeño acá esto here and there we go right for example in the can for the affirmative you can use any of the subjects and it's going to be the subject either he she or it or I you we and they plus can plus the verb in the base form that we are going to have here storage and the compliment right that it's going to be all the boxes so in this one you don't have to be worried to be thinking regarding changes right because you don't have to change basically anything you can use it with any of the personal pronouns that you can have right any any personal pronoun con esta es un poco más sencillo porque porque ustedes no tienen que estar pendientes de si cambia para acá o este va para acá no que tiene eso que usted puede utilizar el pronombre personal que quiera primera persona tercera persona y siempre va a seguir siendo lo mismo lo único que tenemos que recordar es que después del ken yo voy a tener el verbo en forma base tampoco va a tener ninguna especie de cambio y si así yo lo quiero verdad puedo tener un complemento si lo necesita mi oración y si no lo llegas a necesitar pues no lo ponemos así que en este caso acá con una afirmación esto va a ser una habilidad que tiene la persona o que tiene verdad por ejemplo el lugar tienes este permiso o esta habilidad de guardar todas las cajas dentro de lo que es la bodega entonces acá tenemos el ken de manera afirmativa como estamos aceptados estamos bien yes all right so let's go with the next one negativo veamos un poco las negativas las negativas the negatives are here on the next part right veamos en la negativa usted puede tener el ken más el not verdad o usted puede tener la contracción verdad el cannot y este sería pues lo que es la negación la negación and let's see it like this so it's gonna be the subject plus ken plus not or just simple can't plus the verb in the base form plus the complement so how is going to be let me copy and paste the same examples that we have so in this one you can have this cannot right or can't and here we have right this cannot even though in the formula it show me like if it is separated you don't have to separate it when you are writing it down you need to have it together right and the correct pronunciation it's gonna be cannot cannot and the correct pronunciation for the contraction is gonna be can't 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 Va a sonar una pequeña al final, ¿verdad? Can't, 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 right? So you can't storage the boxes in the warehouse. Y acá pues ya le estamos diciendo que definitivamente en la bodega no podemos guardar estas cajas, ¿verdad? No se puede. ¿Cómo estamos acá con lo que son las negativas? ¿Sí? ¿Estamos bien? Yes, teacher. Yes, all right. Diga. I think that I said I said I said you can't with you you say you can't know o he escuchado mal estoy en un bloqueo quizás en este momento yo siempre pensaba que era you can't con con T Kent I can't I can't sí pero es que al final suena la T le va a sonar no literalmente cans porque cans ya sería como una S sino que es I can't I can't I can't I can't I can't you can't you can't entonces es una T T al final ok thank you you're welcome sí sí ahí ¿verdad? depende en este caso ¿verdad? nos decía Johnny sí es como una T al final solo que la T es un sonido ¿verdad? y la S ya es un sonido entonces pues solamente ¿verdad? si ustedes ya lo hacen con la T pueden hacerlo así con la T pero no me le vayan a poner una S al final cuando le estén hablando si ustedes gustan y se les hace más sencillo acá es lo que más más práctico les resulte a ustedes ¿verdad? para poder hablar si usted quiere decir que no usted lo puede hacer definitivamente y sí se le va a entender y no hay ningún problema ¿verdad? so ahí depende dígame 9 o'clock 9 o'clock gracias 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 disculpen que vaya a parar acá solo voy a llamar a las personas que no no estaban al principio Gustavo Alberto buenas noches señor buenas noches gracias José Daniel sí tengo aquí gracias José David sí ¿verdad? gracias thank you José Santiago no right Juan José I sold him María Melina I sold you a couple of seconds ago yes thank you Misael Rivera present thank you Oscar Armando Oscar Oscar do I have you here? no right okay Oscar Edison Edison no all right so thank you so muchas gracias a los que contestaron y algunos ya los había visto que estaban por acá muchas gracias so let's see right let's continue them so here I have the negative right so questions regarding to this before that we go on the next ones okay no all right so besides the negatives right we are going to have the questions and let me just I'm going to do a trick here right I'm going to copy and paste all right so here we have the questions right y aquí tenemos las preguntas and I'm going to do the formula in a couple of seconds in here right we are going to change just only the order they are going to go upside down right upside down and we are going to have a question mark so here right we are going to leave this one that is going to be with the third person and we are going to convert it into a question so according to the formula it says that we just need to place that always upside down so it's going to be can he right and the last one right I place she why all right and the question mark right and here we go okay so this is what we have right so we are going to have can hit and storage all the boxes in the warehouse right so in the questions we are just going to place everything upside down we are going to have the subject the verb always in the base form the complement plus the question mark aquí en las preguntas verdad es bastante sencillo so usted va a hacer lo siguiente va a hacer el cambio nada más va a poner el ken al principio y luego va a tener su sujeto por último el verbo siempre en su forma base y lo que es el complemento verdad como nosotros lo tenemos con una oración afirmativa aquí arriba para que ustedes puedan ver cómo se convierte entonces el ken pasa al principio y pues lo tenemos siguiente y de ahí todo lo demás sigue siendo lo mismo con la única diferencia que usted va a tener un question mark verdad va a tener un question mark al final en lugar de un puntito que es lo general que tenemos para las negaciones y para las afirmaciones es una posibilidad verdad y aquí tenemos el primer uso verdad the possibility esta ya es la posibilidad verdad se los voy a hacer en italic and a little bit tiny y este acá verdad es mi posibilidad he can he storage all the boxes in the warehouse can he storage all the boxes in the warehouse y aquí estoy preguntando por la posibilidad de que si esta persona podría guardar todas las cajas en la bodega como estamos hasta acá está fácil lo sienten difícil the possibility is only for the question the possibility it's going to be only for questions when you have negatives and affirmatives it is an ability right yes you are welcome yes is using control verbos control verbos for the question yes you can use it with any verb that you want to right los modales los puede utilizar con cualquier verbo que usted así lo desee ahí depende de lo que usted quiera expresar verdad en este caso como estamos viendo tanto de paquetería y guardar verdad yo escogí storage pero ustedes pueden tener cualquier verbo entonces acá es posibilidades por ejemplo si su jefe le dice mira será que puedes entrar mañana una hora antes right can you come one hour before por ejemplo podrías venir una hora antes eso es una posibilidad verdad ya usted le dice sí o no entonces estas preguntas serían sí o no acá le voy a poner una respuesta rapidito verdad yes perdonen mis habilidades de typing no son muy buenas yes he can verdad y si fuera negativa fuera no y que no verdad entonces estas las preguntas verdad son posibilidades y puede ser de cualquier tipo no necesariamente estrictamente a lo que nosotros estamos hablando acá verdad como nuestro topic ahora son contenedores este almacenaje y todo eso pues acá les pongo un verbo relacionado a él pero ustedes pueden ocupar el verbo que ustedes así deseen por ejemplo en casa verdad si hay niños en casa y ustedes le delegan las ¿verdad? que son las tareas de la casa entonces les le puede decir mira Manuelito you you have to watch the dishes after the dinner verdad este Manuelito tienes que lavar los platos de la cena y ahí está utilizando el have to era lo que les comentaba su jefe les puede decir a Julio can you come one hour before your chief starts tomorrow puede venir una hora antes de que el comience mañana y ahí le está preguntando una posibilidad entonces ellos no son limitados a ciertos verbos usted puede utilizar el verbo que usted así desee de acuerdo a la situación que usted lo quiere emplear ¿verdad? sí you're welcome so let's sit ok so here we have the questions right and we have something else in here that is the information questions right with cam asking for information these ones are pretty simple because it's the same right it's the same structure but with just a little bit of change right with a little bit of change so here we are going to place information questions right information questions and let me put it here and we are going to have just something that we are going to add at the beginning which is going to be a WH question right let's have the same right we are going to copy and paste here and we are going to have the same for these information questions right in the case of the information questions you are going to have different of the WH question depending on what you are going to ask since here we have a place that is the warehouse right let's see here we have a place which is the warehouse I'm going to be using a specific WH question which is going to be where where can he storage all the boxes for example and someone will give me the question he can the answer I'm sorry he can storage all the boxes in the warehouse right so here I have I use this one right I'm going to place it in blue so you can view the difference there these ones are information question and as it says this one it will be Ken for information right en este caso tenemos preguntas de información dice que podemos hacer preguntas de información con Ken y en específico si así es lo único que nosotros vamos a tener acá al principio es una WH question cual de las WH question cual 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 quiera de las que ya conocen dependiendo de lo en el caso yo tomé como modelo la que teníamos como chess o no y como acá tenemos un lugar que es la warehouse pues decidí utilizar where que sería donde entonces yo le pregunto a la persona o la persona me pregunta a mí mira dónde puede guardar o dónde puede él guardar todas las cajas y ahí yo contesto él puede guardar todas las cajas en la bodega en la warehouse entonces aquí depende de lo que usted quiera preguntar por ejemplo si fuera de otra manera si estuviéramos hablando de cualquier otra cosa pero no de esto what instruments can you play por ejemplo verdad qué instrumentos puedes tú tocar usted podría decir I can play the piano verdad I can play the guitar verdad etcétera etcétera entonces acá pues ahí depende de lo que usted quiera hablar de lo que quiera utilizar como les decía que no está limitado a un tipo específico de verbos sino que ahí depende de usted más que todo es para habilidades para habilidades de cosas que nosotros podemos hacer verdad se utiliza ya más que todo en el real life entonces son habilidades que se pueden hacer que una otra persona tiene o alguna habilidad de pues en este caso de hacerle un request a alguien que si puede hacer algo por nosotros entonces eso sería realmente su uso no no si hay alguna duda pregunta comentario inter can you can you upload the page going up yes un poquito para lo último quiero copiar ok usted me dice donde in the questions the question aquí yes all right here all right there we go thanks you're welcome all right just tell me any verbs it's going to be more more verbs any verb is going to be in the base form yes that it will be the question i'm sorry can you repeat the question for me any verbs can it be modules verbs modals verbs not all of them no not all of them they are there is a certain group of verbs that are models not all of them right because each of the verbs are verbs by itself when you are using them and depending on the situation they can be converted into models so you will be able to see at the moment we have to we have can but as well we are going to have called which is the best tense of can we are going to have made which is the simple present of might and all of them are and as well are modal verbs so there is a certain group of them right okay what they differ is the use right what they have the different is the use because as well you have should which is another model so it depends on the use or what do you want to say to the person that you are going to be using them right it depends you are welcome we are going to see it all of them in this module if I'm not mistake creo que lo vamos a ver todos en este módulo si no estoy equivocada no no recuerdo bien he visto todo el libro pero por por momentos no recuerdo pero si me acuerdo que hay un módulo donde se ven toditos y se ven combinados entonces una recomendación verdad paréntesis commercial once again que les puedo recomendar para la utilización de tiempos y de los modales es importante primero saber el para qué verdad y luego el cómo entonces el para qué es en qué momento yo lo voy a utilizar sabiendo yo en qué momento lo voy a utilizar así evito cometer el error de poner uno donde debería de ir otro verdad y eso les va a servir mucho cuando ustedes están expresando verdad que al final eso es lo necesario que ustedes expresen más allá de que lo aprendan a escribir entonces siempre 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 háganle la pregunta a sus facilitadores a mi persona a otra persona que ustedes tengan mire y en qué momento lo voy a utilizar entonces eso es lo importante saber cuándo lo voy a utilizar entonces siempre siempre hagan esa pregunta si a mí en algún momento se me pasa decirles mire lo van a utilizar aquí lo van a utilizar allá o con esto con esto pues de igual manera díganme mire en qué momento lo vamos a utilizar entonces so as always when are you going to use it right so just an advice you are welcome so let's see is there any question regarding to this or everything is fine is is any question regarding to this or everything is fine very good is 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 good is it fine it's good right now it's good right now awesome cool so so let's see then let's continue vamos a continuar entonces here here in the presentation did I send this presentation to you no right all right no okay so I'm gonna send it today for you to have it at least the first sessions so here I have can't right and cannot this is just a table for you to see it in perspective in case that you need to go back to see how you are going to form the questions right for example here I have different examples with different verbs not only the ones that we are studying as you might able to see here I have cook I have dance right I have play swim running right sing and walk so all of these ones are verbs right that you can use it with can or cannot and here you have the negatives right just no questions and the short answers in case that you need to go back right to the topic and you want to see it in perspective este solamente para que ustedes lo puedan ver y tener verdad en algún dado caso ustedes necesiten por algún motivo regresar a algún material y así ustedes tienen una tabla que les va a ayudar con esto por eso les estaba preguntando porque I will apologize sometimes I don't remember what I sent and what I don't send it it's not that I want to forget it but probably I have been asking to you if I send it so please take that and answer me tell me no teacher you haven't sent it or if I promise something and by any change I forget it as well don't hesitate remember me remind that remind that to me because sometimes we have so many things in mind right in the mind that we forget it so en el caso esta verdad hoy en la noche se la voy a mandar porque yo hacía de cuenta en mis archivos personales mentales que si se los había mandado pero no por eso les pregunto entonces si les prometo algo si les digo mire se lo voy a mandar y ustedes ven que el siguiente día no hay nada verdad por algo emotivo no se los he mandado no se preocupen dígame teacher la presentación verdad hay algunos de ustedes y yo pues voy a hacer todo lo posible por mandárselas así verdad ASAP ASAP so please remind that to me right as well sorry so no ok thank you you're welcome you're welcome mi memoria de corto plazo demasiado corto el plazo que tiene sorry yes so here same to you ok so you identify it with me ok let's see right here we are going to have just a couple of the exercise for example and one person store all the televisions oneself yes no how would you answer no in the only moment no no we can't but the one for one yes one for one ok one for one yes right one yes one by one it's gonna be one by one one by one ok so but definitely all of them at the same time right no right no 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 we can't no he can't right no he can't no he cannot please like this alright so let's see what about this one where can you store 50 refrigerators what do you think in warehouse ok what it will be a complete answer yes yes storage yes 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 i can storage in the in the warehouse read the question it says go ahead chani i i can store 50 refrigerators in the water house in the warehouse ok read the questions right when you have just no question in this case what happened i'm sorry this one right when you have just no questions you need to give an answer for yes or no but if you have like in this case right that is going to be a completely information question you need to give information right that's the main purpose what you need you need to give the question if you have a question your answer your question you need to give information right you need to say where 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 really you can guard so like johnny said i can store fifty i'm going to place fridge sorry So acá nosotros tenemos ya una información, ya le estoy diciendo a dónde realmente yo lo voy a ir a guardar. Entonces las WH questions realmente son preguntas, ¿verdad? Preguntas informativas. Eso quiere decir que yo tengo que dar más allá de un sí o un no. Veamos. Podría solo poner, I can't store in the warehouse. Podría ser, I can't store them in the warehouse. Correct. Yes. I need to give a substitute of what I'm going to be storing. Si yo no pongo los 50 refrigeradores, tengo que darle un sustituto, ¿verdad? Que en este caso sería un pronombre. Que sería them. Sí se pueden sustituir, pero tiene que ser un pronombre. El que lo sustituya. Pero dejarlo sin ningún pronombre es como que I can't store in the warehouse. Sí, pero el qué, ¿verdad? Entonces la oración estaría como que incompleta con respecto a la pregunta. Porque en realidad la oración tendría sentido. I can't store in the warehouse. O sea, puedo guardar en la bodega, ¿verdad? Pero en realidad, ¿qué vas a guardar? Pues no sé, ¿verdad? Yo solo sé que puedo guardar algo. No habría ningún problema. Pero con respecto a esta pregunta en específico, si yo quiero quitar los refrigeradores, tengo que sustituirlo con algo. Y ese algo es un pronombre. Así. Así sería. You are welcome. Un segundito, chicos. Es de la tercera. ¿Qué tenemos de la tercera? ¿Puedes guardar las tablets en los operadores? ¿Podrías guardar las tablets en los operadores? Yes, I can. Yes, I can. Right. Muy bien. Thank you very much. Hmm. ¿Qué hay uno? Yes, I can. Right. Y acá queda. ¿Verdad? Yes, I can. Questions regarding to this. ¿Tienen alguna pregunta concerniente a esto? ¿No? ¿Estamos bien? Estamos bien, teacher. Okay. Thank you very much. So, let's see. Let's have here the can, right? Another one is read the following statements to write questions about it. Vamos a leer los siguientes statements para hacer preguntas con respecto a esto. I'll give you five minutes. Oh, no. Three minutes, right? To read all of the questions. And to read all of the statements. And then we are going to do the questions. Les doy tres minutos para que lean, para que puedan leer los statements que son acá los que están abajo y ustedes puedan pensar cómo pueden hacer la pregunta, ¿verdad? Siempre utilizando Ken. Son tan amables. Permítanme un segundo. No. Mucha parte. Buenas noches. Gracias. Cos. Gracias. Gracias. Ready. Listos. Are you still just scanning? Okay. So let's see the number one. How would be the question? Can you store them in the back room? Okay. In the back room. Can you store them in the back room? And there we go. Yep. What about the number two? Can we? The number two? Or you are here in the number three? Sorry. Number three. Can we move all the televisions? Can we move, right? All the TVs, right? Can we move all the TVs? Yep. All right. All right. What about the next one? You tell me if it would be the number five. Okay. Can we? No. Sorry. Can you turn the night cards on the warehouse? Okay. On the warehouse. Okay. On the warehouse. Thank you. What about the number two? That it would be the next one. Can she sing? Can she? Find. Find the form. The form. Yeah. So this one, the number four. Okay. Can they? Pile up Pile up Boxes tomorrow Boxes tomorrow Ok, thank you And the last one Can I Sería ahí, can I Can I or can you Can you Can you Give You Information Can you You or me Can you Give me Information Of the product Ok, good job Of the product And there we go, right And here we have The answers For this exercise Is there any Questions so far Regarding to this one No, everything is fine Ok, so I will ask you This, right I'm going to ask you This, I don't know Why do I have this Duplicate That's crazy So let's see We are going to do This We are going to go In the rooms Right And I will Appreciate it That you can Create a short Conversation With a partner Using Can Right Either Either with Ability Either asking A possibility Asking Information The main aim Is that you Can use Can Right Are you going To use it With any Other verse But not the Storage in verse Or what we Study You can use it There is not Any problem Right The only thing That I'm asking Is that you can Create your Conversation Using Can What is What we are going To do We are going to To go to the rooms Right In this case With a partner To you To create a short Conversation What we are going to do Is that you can Using Can You can use it You can use it You can use it With any other Verbo Right Not necessarily The topic Concerning To the contents Or The vocabulary That we are going to do Of the symbols Etc No Puedo utilizarlo De cualquier otro Verdad Acá El propósito Principal Es que ustedes Puedan Utilizar el Can Con cualquier Otra actividad Habilidad Información Posibilidad Verdad Dependiendo De lo que usted Quiera Decir O conversar Con su pareja Si Estamos bien Ok Ok So let me Stop sharing And I'm going to Place you In the rooms You are We are Right Entonces sería Conmigo 19 So there's Some people That they have Gone Right I'm going to Create the rooms At the moment And I'm going to Send it to you The invitation Please accept it And get into The rooms Right La pueden aceptar Y ir con su pareja It's open At the moment You might Join It's open at the moment I'm going to Gracias. 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 Y Jorge le va a contestar, I'm really good. What about you? I'm good. Jorge, can you cook? Por ejemplo, ¿verdad? ¿Puedes cocinar? Y Jorge le va a decir, Yes, I can. Right? What can you cook? ¿Qué puedes cocinar? Por ejemplo, ¿verdad? I can cook scrambled eggs. I can cook chicken. Y so on. De lo que ustedes quieran hablar, solamente utilizando Ken. ¿Verdad? Una pequeña conversación. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. So you might create it. If you have any other questions, let me know. Si tienen alguna otra pregunta, déjame saber y yo vengo. Okay. Thank you, teacher. Yes, I have. Thank you. Thank you, forgive me. I'm going to do this. Third, and then we'll need you next week. Correct. Bye. 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 Gracias. Can you work tomorrow? ¿Cómo se puede trabajar? Can you work tomorrow? For example. Puedes trabajar mañana. Uh-huh. Voy a la positiva. Ok. Tengo las cuatro. Cuatro. ¿Dónde está? ¿Cuánto es la negativa? ¿Negativa? ¿Cuación? ¿Y información? ¿Cuánto? 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 ¿Cuándo? 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 Yes, I can in the washing machine. Okay. Okay. Trinidad, can you drive a motorcycle? No. No, I cannot. Okay. Bueno, sería aprender, sí. Para la Ladova. La Ladova. Uh-huh. Okay. In the car. In a car, okay. In a car, así. Can you play the guitar? No, I can't. Oh, no. I can't. And you can play the guitar. Ajá, pero me dijiste he. Entonces, no puedes responder con he, porque yo te pregunté si vos estabas, si vos lo podías hacer. Si no, solo puedo pronunciar, puedo decir I can't, not sing. Pero es que tenés que decírmelo en positivo o en negativo. Entonces, cuando decís yes, I can, estás diciendo si puedo. Pero si no, tenés que decir no, I can't. Sí, sería así, podría decir yes, I can, sin. ¿Qué? Yes, I can, sin. Sí, puedo cantar. Ajá, pero el pronombre está mal. Porque me estás diciendo él como que no fueras tú. ¿Y cómo sería entonces? Porque he, he es para decir él de hombre, pero que sea otra persona, no, no vos mismo. No sé si me entiende. Pichar, no sé si usted no. Sí, ahí tenemos que tener cuidado con lo que son los pronombres. Muchas gracias, Jessica, por explicarle al compañero de igual manera. Este, depende, ¿verdad? Del pronombre que ustedes quieran utilizar. Cuando voy a hablar de mi persona, recordemos que voy a utilizar I, ¿verdad? Yo en primer lugar. Entonces, yo soy el hacedor de esa situación. Entonces, cuando alguien me pregunta a mí, ¿verdad? Por mí, valga la redundancia. Lo que yo digo es, por ejemplo, ¿verdad? Si Jessica me preguntara a mí, teacher, can you play the guitar, ¿verdad? Entonces, me va a decir, teacher, usted puede tocar la guitarra. Entonces, cuando yo ya voy a contestar, como ya voy a contestar concerniente a mí, yo voy a decir, yes, I can. Pero si nosotros queremos hablar, ¿verdad? Estaríamos hablando Jessica y yo, pero vamos a hablar de Misael. Entonces, me va a decir, Jessica, can she, can he, I'm sorry, play the guitar? Y yo le voy a decir, yes, he can, or no, he cannot. Entonces, ahí depende, ¿verdad? Cuando ya nosotros no somos los hacedores, sino que es otra persona de afuera, es ahí donde viene el he, el she o el it, ¿verdad? Dependiendo de lo que usted esté hablando. Pero si es usted directamente el que está involucrado, entonces la primera pregunta va a ser con you y usted va a contestar con I, ¿verdad? No sé si ahí me explico un poco. You sería la primera persona que está preguntando, o me está haciendo la oración. You es decir, usted. Sí, es decir, tú, ¿verdad? Es decir, tú. You es tú. Entonces, cuando le dicen, can you play the guitar? Can you cook, por ejemplo, ¿verdad? Can you cook. Puedes tú cocinar, ¿verdad? Yo le estoy hablando a usted, Isabel. Entonces le digo, Isabel, ¿puedes cocinar? Y usted, ¿cómo me contestaría? En español, ¿me lo puede decir? Sí, puedo cocinar. Sí, puedo cocinar. Entonces, ya en inglés usted diría, yes, I can cook, ¿verdad? Yes, can cook. Yes, I cook. Yes, I. Yes, I. Can. Can cook. Can cook. Can cook. Muy bien. Así sería. Ahora vamos a hablar nosotros de Jessica, por decirlo así, ¿verdad? Yo le voy a preguntar a usted, Isabel. ¿Puede Jessica cocinar? ¿Qué me diría usted? Sería. Si me respuesta sería. No sé. Digamos que es afirmativa, ¿verdad? Yo sé que no sabemos, ¿verdad? De Jessica, pero digamos que sí es afirmativa, ¿verdad? Si usted me va a decir, sí, ella puede cocinar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le diría usted al inglés? Yes, she can cook, ¿verdad? Así sería. Yes, she can cook. Yes, she can cook. Muy bien. Así sería. Pero ya nosotros estaríamos hablando de una tercera persona, ¿verdad? Así que siempre y cuando le pregunten con you, usted tiene que contestar con I, ¿verdad? Yes. Ok, muy bien. Entonces, ¿estamos bien hasta ahí? Ustedes me dicen. Sí. Ok, muy bien. Continúen practicando. Buen trabajo. Y muchas gracias, Jessica, por explicar también. Gracias. 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 ¿Can you have home delivery? No, weekend home delivery, yes, but the conversation sería, hello, good afternoon, your answer would be, good afternoon, what is your name, my name is Carlos Eduardo, nice to meet you, how can I help you, thanks, I'm serious, and voy in spirit, what do you, what do you, budging, 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 barriers, spirits, spirits, is de bebidas produced, Bueno, es que Bueno, es que de hecho Tiene sentido, hay una marca ahí que se llama Que es Spirits Pero Yo más creería que Licores 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 Si lo voy a dar Podrían decir Shots también Hola, buenas noches Podrían decir Chots también Chots como literal ¿Verdad? Como suena la palabra S-H-O-T-S Chots Chots, sí Y eso no se refiere como que a tragos Sí, son tragos Es que la verdad que Él menciona, los Spirits Los Botrán Los Bless Son tragos preparados Ni siquiera No sé qué tan trago sea Porque no trae tanto Sí, es una bebida preparada Nada más así para Ponerla en contexto Yo le decía a él De hecho Él trabaja en una bodega Oh, sí Sí Y allí distribuyen licores Yo le explicaba a él De varias variedades Vodka, jeans, rones, tequilas All that you can imagine You have feature Very experienced In the In the boy In the dream Oh, I see I hope that the experience Will be just only Knowing how to manage The warehouse Espero que la experiencia Solo sea como manejar The warehouse Nothing else Just that Oh, no But you don't drink Serene as a beverage Right So Puede ser considerado Solamente como bebidas Verdad Which it has Or contains alcohol On it So you can say Chots, beverages Or liquors Right Because liquors It will be just Definitely something Like rum Tequila And so on Right It will be the liquors Jack Daniel I hope to say Jack Daniel Agave azul No tomo Pero me estaba animando Ya Something for free Some samples Algunas Algunas regalías Sí Eso lo iba a consultar Joel Porque me está diciendo Algo más En lo que te pueda ayudar Oye Son samples Oh my God All right That's good So thank you very much So I'm about to close The rooms guys Ya casi le voy a cerrar Los rooms Because it's almost Time to go Right I'm very pleased What I heard Right Me le dirá mucho Que hayan estado Practicando Thank you So continue practicing For this couple of seconds You can swing Can't you Can't you No Can't you swing Can't you swing Oh man Bueno Bueno Nos vemos entonces Y vámonos Ya nos vamos chicos Sí 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 Escúchándolos un ratito Yes So yeah I'm about to close the rooms So I just want to hear But I seem that you have already finished Right Parece que ya terminaron That's wonderful Sí So All right So let me go ahead I'm going to close the rooms Right now I'm going to broadcast a message For the other ones So thank you very much For being practicing Okay Let's We are back again Right Vamos a esperar Quiero saber si hay alguien más en los rooms Si hay algunas personas todavía en los rooms Que no han salido But let me get started With the feedback that I have for you El feedback que tengo para ustedes ¿Verdad? En esta noche Just be careful with the structure Right Solo hay que tener un poco de cuidado Con las estructuras ¿Qué estructuras? La estructura cuando usted hace una pregunta O cuando usted va a hacer una afirmación Recordemos ¿Verdad? O en este caso Usted tiene que recordar Que cuando hay una pregunta El modal se va a ir al principio Y luego va a hacer lo que es El sujeto ¿Verdad? Por ejemplo Can you watch the dishes? Puedes lavar tú los platos Yes, I can Or not I cannot ¿Verdad? En este caso así sería Primero el modal Al principio Luego pues tenemos lo que es Los pronombres O en este caso O en este caso el pronombre Que vamos a utilizar Recuerden que siempre y cuando A usted le estén preguntando You Usted va a contestar Con I ¿Verdad? Entonces yo le puedo decir Juan José Right You Can you Play the guitar Por ejemplo Y Juan José Me va a contestar Ya sea Yes, I can Or no I cannot Entonces cada vez que a usted Le pregunten con el You Usted va a contestar Con I Ojo Hay algo que tienen que tener Tienen claro El You Es tanto Primera persona En Perdón Primera persona Segunda persona En singular Y segunda persona En plural Lo siento Segunda persona En singular Y segunda persona En plural Entonces En este caso ¿Verdad? Cuando usted esté hablando De plurales Va a depender Del contexto Que usted tenga Por ejemplo Yo podría ser Una pregunta Are you coming From New York? Are you coming From New York? Y me puedo estar Refiriendo a un grupo ¿Verdad? Eso puede ser Del contexto Son ustedes De Nueva York ¿Verdad? Ya no es más Usted ¿Verdad? Sino que ustedes Son ustedes De Nueva York Entonces allí Va a cambiar Porque allí yo voy a decir Yes We are Sí Nosotros somos O no We are not Entonces va a depender De su contexto En general Siempre El you Es un usted Pero depende Del contexto Del que usted Esté hablando Podría ser Ustedes ¿Verdad? Recordemos Que es singular Y plural Al mismo tiempo ¿Verdad? Depende del contexto Aparte de eso Todas las demás Conversaciones Que escuché Súper bien ¿Verdad? Los felicito Trabajan mucho Y eso es bueno Toman el tiempo De la práctica Y eso me agrada Mucho ¿Verdad? Eso es algo Muy muy bueno Que aprovechen La práctica No sé si hay alguna duda Pregunta Comentario Antes de que nos retiremos Pues ya son las Diez Si alguien Tiene Revisó You checked The homework The homework The homework The homework You checked I haven't checked them I haven't checked them I'm gonna check All of them Once we have completed The five Right? The five sessions Or the five homework Voy a revisar Cuando llevemos Las cinco O por lo menos Mañana Que ya vamos A tener tres ¿Verdad? Entonces ¿Qué les puedo recomendar? Si ustedes tienen alguna pregunta De cualquiera de las sesiones Y hay algún ejercicio Que les dificulta Envíenmelo ¿Verdad? No hay problema Ok O durante la clase Sí Y durante la clase Si tienen Preguntas con respecto A la plataforma virtual Háganmelas Nos tomamos el ratito Vemos un par de segunditos Y vamos a ver La plataforma virtual No hay ningún problema Yo reviso Después de las cinco sesiones ¿Verdad? Si estoy pendiente Cómo van avanzando Pero en realidad No le digo Miren no avanzado No avanzado Lo único que les digo Es que no dejen las cosas Para última hora ¿Verdad? Sino que avancemos Tanto como se nos sea posible ¿Cuál día ¿Cuál día Tienes que averiguar ¿Cuál día? Voy a ver Voy a ver Cada cinco sesiones Cada cinco sesiones Ah, cada cinco sesiones Cada cinco sesiones Ah, cada cinco sesiones Cada cinco sesiones Sí, cada cinco sesiones No hay un día específico No hay un día específico Para ver Yo voy a ver Cada cinco sesiones O cuando tengo Un tiempo disponible Yo logro Y voy a ver Cuando tengo tiempo disponible Yo empiezo a ver Quién ha avanzado Y quién no ¿Verdad? Entonces Por cualquier cosa I'm not the one Who likes to be Writing down On the messages Right You have an advance You and you Have an advance Yo no soy de las Que le gusta estar Escribir ¿Verdad? En los mensajitos Miren, nos ha avanzado Miren, uno se ha hecho esto Soy el otro ¿Verdad? Con nombres y apellidos For me That's not the way Right You already know What to do Ustedes pues Saben qué es lo que hay que hacer Right You already know your duties Ya conocen ustedes Sus tareas ¿Verdad? Entonces So my duty Is being here with you Helping you out Your duty is You do your homework Su tareas Es hacer ¿Verdad? Es tareas Valga la redundancia Así que cualquier cosa Igual Escríbanme Yo no tengo ningún problema Fin de semana En la tarde En la mañana Inmediatamente Yo tengo un espacio disponible Yo le voy a contestar Okay Send You are welcome Thank you The only one That didn't answer to me Was Oscar Armando Right It's not here El único que no me contestó Fue Oscar Armando No está aquí ¿Verdad? Okay So Bueno Esta noche Perdónenme Le tocaba O le toca Carlos Eduardo Se va a poder quedar Conmigo Yes It's something Bye everybody Bye bye Take care Be careful With the Storms Right Tengan cuidado con las tormentas Yes Bye 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 Take care Bye bye Let's see Hi Carlos Soso 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 Do you speak Very very good The English Is very interesting For me Is the Aspiration Creo que es Hablarlo así Hablarlo así Okay Do you feel Any difficulty Do you feel Any difficulty Con los temas De hoy Con los anteriores Algo que a usted Le haya complicado For the moment No It's very clear For Do you speak In the The specific The The examples I Bueno Creo que Todo está bien Por el momento No digo que Que todo lo que Implica Incide De De lo que Se va a ver No voy a tener Duda Pero por el momento Si Me ha dejado Bien clara Cada una de las cosas Y Siento que Me voy Como adaptando Only Only The question But The use The The Have I How How do How do you Say Confusión Confusión A Misunderstanding You can say Misunderstanding Misunderstanding What the use Have to It has to I believe The The use Is the Is the Auxiliar But the What do you But the For the How do you Meaning Explication Explanation The Explanation Explanation Ok But do you But do you But do you But do you Explanation Ya me quedo Más claro You're Okay Okay Si Es que Recuerde que Ese También Es un Verbo Verdad Quizás Yo no me Adentré Mucho A la A la Situación Verdad Porque Algunos De los Compañeros Se podían Confundir Un Poco Entonces Este Have Tiene Pues Por decirlo Así Tres Funciones Es un Verbo 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 De Acción Verdad Es un Verbo De Acción Es un Verbo De Acción Y También Puede Ser Un Modal Y Puede Ser El Auxiliar Verdad Que Era El Que Veíamos Entonces Cuando Nosotros Tenemos El Verbo De Acción Literalmente Este Have Es un Verbo De Pertenencia Usted Tiene Algo Verdad Aunque Usted Le Pertenece Algo Entonces Podría Decir I Have A Cell Phone Yo Tengo Un Teléfono Verdad Y Pues Ese Teléfono Es Mío Me Pertenece Aquí Está Actuando Como En lo Primero Verdad Un Verbo De Acción Vamos A Ponerlo En Itálica Este Es Un Verbo De Acción Literalmente Está Dando Entender Que A Mí Me Pertenece Algo Ya Con El Modal Pues Aquí Depende Porque Aquí Yo Ya Le Estoy Dando Órdenes A Alguien Verdad You Have To Wash The Dishes Por Ejemplo Tienes Que Lavar Los Platos Entonces Acá Si Usted Se Fija Verdad Se Lo Vamos A Poner En Verde Si Usted Se Fija Después De Él Hay Algo Bastante Interesante Y Que Alguien Me Podría Decir Tengo Un Verbo Doble No 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 Tienes Doble Verdad Porque Va a Decir Mira Have Es Un Verbo Y Wash Es Otro Verbo No Pero Estos Dos Están Juntos Entonces Cuando El Have Tiene Al Tú Juntito Aquí Es Un Modal Y Usted Inmediatamente Después De Que Queremos Que La Persona Haga O Realice Verdad Y El Ejemplo Que Yo Les Ponía She Has Worked In The Bank For Five Years Verdad Y Ya Este De Acá Lo Vamos A poner En Otro Color Y Veamos 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 Y En Qué Color Vamos A poner En Otro Celestito Acá Sí Este Ya Es Un Auxiliar Verdad Un Auxiliar Y Por qué Se Destaca El Auxiliar Por Algo Simple Y Sencillo Que Es Esto De Acá Esta E De Este Verbo Que Es El Pasado De Trabajar Verdad Entonces Cuando Usted Ya Tenga Un Verbo En Pasado Participio Porque Los Otros Verbos Ya Son De Pasado Participio Verdad Veamos Uno She Has Been There For Five Years Por Ejemplo Verdad Ya Cuando Usted Vea Un Verbo En Pasado O Pasado Participio Como Este Por Ejemplo El Bin Usted Ya Va Saber Que Es Has Pues Ahí No Está Nada Más Que Haciendo La Función De Un Auxiliar Entonces Acá Es De Identificar Qué Va Después De Qué Verdad Quién Llevamos Después De Qué Entonces Si Es Un Auxiliar Inmediatamente Después Del Has O Del Have O De La Forma Que Tenga El Have Usted Tiene Que Tener Un Verbo En Pasado Participio O En Pasado Recordar Eso Entonces Ahí Si Va A Ser Un Auxiliar Si Usted Tiene Tú Pues Ahí Ya Definitivamente Va A Ser Su Modal Y Si Ya Es Solamente Have Y Después Desde Have Hay Un Nombre Como Por Ejemplo El Teléfono Ahí Ya Es Un Verbo De Acción Así Sería Sí Sí Excelente Sí Me Pero Lo Estábamos Viendo En Una Función Modal Utilizando El Have Tú Y Has Tú Exactamente Lo Único Que Cambia Es Que Ahí Igual Que En Verbo De Acción En Las Terceras Personas Es Que Se Ve El Cambio Tanto En El Modal Como En Verbo De Acción Y También En El Auxiliar Entonces Ese Es El Único Cambio Que Se Da Con Respecto A Las Terceras Personas ¿Verdad? Porque La Tercera Persona Lo Exige Pero De Lo Contrario Con Las Primeras Personas Si Usted Se Fija Es Hab 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 Con estos dos, ¿verdad? Con estos dos. En este caso, vamos a poner esto como la oración 1 y esta como la oración 2. En estos dos, sí, se mantiene con el auxiliar do o das, dependiendo del que usted tenga y el verbo se va a mantener tal cual. Acá ya cambia porque el mismo auxiliar que tengo es el mismo que voy a utilizar para la pregunta y el verbo no cambia. Sigue estando en pasado participio, ¿verdad? Has she, ¿verdad? Entonces, ahí solamente es en el caso del modal y el verbo de acción que nosotros tenemos el cambio del don't or doesn't. Ok, in the, when I use the has for the question, for example, in the sentence, has she worked or worked? Work, es como una D al final, sí. Work. Work. In the bank for, exact, exact. Excelente. Sí, me queda claro. Entonces, cuando se utilice el has como un auxiliar, el verbo retorna a su forma original, a su forma base, ¿verdad? Y el más, el complemento, ¿verdad? De la pregunta. Correcto. Y se hace el cambio de el sujeto, digámoslo así, ¿verdad? O la persona, tercera persona, pasa a segundo lugar y el has en forma de pregunta, así como con el do y el das, que se pone al inicio, ¿verdad? Y el signo de pregunta. Sí. Ok, ok. Todos son repetitivos. Ya sabes. Bueno, muchas gracias por quedarse conmigo estos minutos, ¿verdad? Te agradezco mucho. Gracias a usted por la paciencia. No, ya sabes, estamos para servirles, así que cualquier cosa, duda o pregunta, Carlos, ahí estamos. Keep me up on WhatsApp, ¿ok? Pase buenas noches, descanse. Good night. Descanse. Bye bye. Nos vemos mañana.